Hola, yo te pregunto a ti, ¿quién no quiere una bendición? ¿Quién no quiere prosperidad? ¿Quién no quiere sentir la presencia de Dios? ¿Quién no quiere ser victorioso en el amor? Todas mis semanas espero más en el amor de Dios. Hoy el Evangelio, hoy viernes, es tomado de Lucas 16, 1, 8 y nos dice En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, había una vez un hombre rico que tenía un administrador el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces, fue llamando uno por uno de los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, cien barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta. Luego preguntó al siguiente, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Este respondió, cien sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por ochenta. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad. Pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra de Dios. Bueno, aquí se nos llama que seamos hábiles, que seamos astutos, mis queridos hermanos. Muy astutos. Por eso, esto que nos da el Señor, este ejemplo tan bello de este evangelio, dice que había un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llama y le dice, ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Bueno, pero este no se quedó ahí porque supo que iba a perder su trabajo y se puso las pilas rápidamente a ser creativo. ¿Por qué? Porque Dios a cada uno de nosotros, a ti, a mí, nos ha dado unos talentos. Esos talentos, esos carismas, están dormidos. Hay que ponerlos a explotar, mis queridos hermanos, para el bien de la comunidad. Y más, porque un día, esos talentos que se dieron el día de Pentecostés, recuerda, te van a pedir cuenta de ellos, porque tenías que verlos puestos en beneficio de la comunidad. Por eso este hombre dijo, ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limón. Muchos de nosotros estamos pidiendo limón con nuestras actitudes espirituales, sabiendo que tenemos tanta riqueza delante de nosotros, mis queridos hermanos. Entonces, por eso es muy importante que estemos atentos. Por eso él dice, si yo no pongo a explotar mis talentos, no voy a tener nadie que me reciba en la casa cuando me despidan. ¿Y cuándo es ese arrecimiento de la casa? Cuando tú te mueras, cuando a ti te despidan de este mundo, la casa verdadera es la del reino de los cielos, es la vida eterna. Por eso, mis queridos hermanos, este hombre fue astuto, se movió y empezó a multiplicar esos dones. Aquí el Señor nos está llamando de que nunca es tarde, porque usted esté viejo o vieja o adulto o joven, un niño, etc. No quiere decir que usted no empiece a evangelizar, a hablar de Dios, a motivarse, a pellizcarse en las cosas lindas. Lo que ustedes están haciendo de escribir, por ejemplo, esas opiniones o esas respuestas después de que se da el evangelio, están evangelizando y usted no se ha dado cuenta. Son valiosas. Y más porque estamos aprendiendo de ustedes, mis queridos hermanos. Y esto es importante. Por eso, este amo reconoció que este hombre era bueno. Por eso dice, son más hábiles en sus negocios algunos que aquellos que son de la luz. Yo te pregunto, ¿tú de qué parte eres? ¿Dónde estás? ¿En la oscuridad, en las tinieblas o en la luz? A invertir, a invertir, a invertir, porque la gran ganancia se va a acumular en el reino de los cielos con buenas obras. Que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Recuerda, alzame la mano, sube la mano, arriba las manos. Les envío millones de bendiciones a todos los hogares. Tómala con gran fuerza, mis queridos hermanos. Y también, recuerda, estamos en oración por ti, porque estamos bendecidos, encendidos, sanados y en victoria. Ánimo, hermanos.